La ópera rock, Lautaro Toki de Tokis. ¿Y es primera vez que me escribes? Te había escrito antes, pero... No te había dado bola. Exacto. Mi especialidad. No, pero yo en mi memoria me acordaba algo. ¿Nunca fuimos al Nicolate? ¿Ese programa que tenía en el cable? No, nunca fuimos al Nicolate. Espérate, fue el... Alguien fue de una ópera... Mapuche. ¿Esta ópera es Mapuche también? Sí, habla de la historia de Lautaro. Lautaro, sí. Tengo en mi cerebro esto mismo, Felipe, estoy confundido. Y está con nosotros... Leonardo. Bueno, un intérprete de la obra. Perfecto. Más cerca, Leo, por favor. Hago del malo, digamos. ¿Eres el malo? Sí. O sea, el malo... Entre comillas, fue el antagonista. Está bien. Perdón, el malo en Lautaro son los españoles de mierda. Pedro Aldivia, claro. Pero Aldivia. ¿Y te dejaste la barba para hacer Pedro Aldivia? Estamos tratando de dejarlo un chivo. Pero, pues, está difícil, está difícil. Oye, ¿quién se ha tenido? Ya, ¿y por qué no nos cuentan la historia? ¿Quién toma la palabra? Hagamos como a don Francisco. ¿De qué se trata este espectáculo? El maestro. El maestro. Felipe, ¿cuál es la historia? Bueno, es la historia... Cuenta la historia de Lautaro desde que él toma la decisión de volver con su pueblo mapuche y abandonar a los españoles y enseñarles lo que había aprendido en su estadía con los españoles, el arte de la guerra y educarlos para que después, digamos, enfrenten a Valdivia. Y, bueno, todo culmina con lo que fue la batalla de Tucapel y la muerte de Valdivia. Ya, espérame. ¿Vamos ante la historia de la ópera? ¿Tú eres productor, de músico, no? Yo soy el compositor. ¿Ya? Y también produje también el álbum. Y espérate. Y te preguntaba el origen de la historia de la ópera, digamos. Como, ¿estabas en tu casa un día, trabajabas con alguien y te hagamos una ópera? Sí, la verdad es que hace muchos años atrás yo estaba trabajando en otros proyectos de similares características, una ópera rock también. Y surgió la idea de que en el futuro podríamos hacer algo relacionado con Lautaro. Ya. Con la persona que escribe los textos, que es Cristian, que no está acá. Ya. ¿Falleció? No. Solo como ya no están con nosotros. ¿Murió? No, un saludo para Cristian. No, es parte del humor. Tú sabes que si vas a una entrevista a CNN, el güey de CNN no puede tirar ese chiste, ¿entiendes? Nosotros aquí podemos. Estás acá, Diego, ¿no? Estás acá, Diego. Te necesito acá. O estás buscando ópera rock para meterte en la conversa. Ya. Sí, bueno. Y ahí surgió la idea, pero pasaron mucho tiempo solamente tal idea. Y el 2015 ya nos pusimos a trabajar en eso. Y espérate, ¿tú has sido siempre compositor? ¿Cuál es tu historia? Tocabas en... Sí. Ana Chena, el guitarrista de... Tumulto, algo así, ¿no? Sí, no, no, nunca tan famoso. ¿Quién eres tú, Felipe? Sí, guitarrista. Ya. Tengo un álbum que saqué antes como guitarrista solista. ¿Y cómo se llama? Felipe Valladares. Felipe Valladares, sí. Rock. Rock, sí. Rock instrumental. Ya. Y la motivación para una ópera rock es como una... Son palabras mayores, ¿no? Uno dice, loco, voy a hacer una... Sí, es que a mí la idea siempre me pareció muy detractiva. Contar algo que fuera súper cultural, súper nuestro. Claro. Y motivado también porque yo soy súper rockero. Entonces hacer algo donde mezcláramos esas cosas fue para mí muy bacán. Genial. Y perdón, me dijiste que tu nombre era... Leonardo. 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 ¿Y tu vínculo? ¿Tú eres cantante hace tiempo? ¿O guitarrista? ¿O baterista? ¿O cuál es? Yo soy cantante hace ya unos siete años. Y me dedico a eso, tengo también... ¿Y cantas en alguna banda, algo antes de...? Sí, o sea, estoy en mis cosas. ¿Está bien? Estoy sacando... ¿Toco con la ley y los prisioneros? No. No. Estoy sacando mi disco solista. Ya. En mi onda, digamos, hasta que me contactó Felipe y ahí ya tuve el otro... El otro rumbo ya por... Como más por la actuación, quizá más por el... ¿Y qué es una ópera rock? Para la gente que no cacha nada. Bueno, en realidad el formato que nosotros presentamos tiene algo de ópera rock, pero también tiene otros elementos. O sea, de partida está lo teatral, donde los chiquillos hacen su parte, actuar y cantar, por supuesto. Más interpretada que actuar, que se entienda, porque... Ya. Claro. Claro, no es Alpachín y Robert De Niro. Claro, exacto. Salide, sí. ¡Lautano! ¡Pedro de Valdivia! ¡Te voy a matar! Gente que está cantando y actando un poquitito. ¿Yo te serviría para algún papel? Probablemente sí. Podría ser. Este es que me estoy vendiendo. Tú sirves para cualquier papel, Nicolás. Muy bien, muy bien, Leo. Veo que... Este es la verdadera razón. ¿Sabes que este programa se llama Big Day Día? Big Day Día. Son puros invitados de innovación, emprendimiento. Pero cuando me llegó tu mail, a mí me parece, vean, que es disruptivo esto. Claro, a mí me parece que una ópera rock, que toca temas mapuche, es más crossover que... Y tampoco espacios que hay para hablar de esto, ¿cachai? Yo ya ve, bueno, el matinal no van a... Te apuesto que le escribiste a Martín Carca, ya te llamamos. Y el mega buen Lucho Jara no van a dar espacios para esto. Sí, eso le pasa. Difícil, difícil. Entonces, a mí, a mí me calienta como loco, güey. Yo digo, viejo, ópera rock. Pero antes de ustedes, yo pensé que habíamos hablado alguna vez en Nicolás. Está el... Hay un barítono mapuche, ¿no? ¿Lo conoces, no? El tenor mapuche, no sé cómo se llama. De Ángel, no recuerdo su nombre. Claro, que es un personaje. Y hay otra chiquilla, hija de mapuche, que está en Alemania, que toca piano o que canta algo. No sé si sabes de quién estoy hablando o no. No, no digas, no sé. Oye, entonces, cuando cruzas eso, con toda la problemática mapuche que hemos tenido, viejo, es muy llamativo. ¿Me entiendes? Yo me acerco a ustedes más instintivamente, no con tanta reflexión. No es que haya leído tanto. Pero digo, viejo, aquí hay algo que me motiva más que la cultura pop o seguir. A todo esto, supimos que suspendieron un concierto muy insatisfecho, que pagó mucha plata, y yo creía que era Madonna. Y aquí está la respuesta de mi hermano, que le pregunté. Porque nosotros teníamos un show que estamos cambiando del 16 de agosto al 25 de septiembre. Entonces estamos aproblemados de gente que ya compró la entrada para el 16. Si tienen algún problema, queremos ayudarlo a como dé lugar. O sea, atender bien a la gente. Está pagando una entrada por ver a 10 comediantes. Y por cuestiones técnicas, ustedes lo saben, los conceptos. Felipe, usted lo sabe. Leo, si ustedes son músicos. Estamos cambiando la fecha, el 25 de septiembre. Y yo dije, oye, Elton John nos dejó votado. ¿Qué ha pasado? Y me acordé de un show que pagó mi hermano mucha entrada, 70 lucas o 100 lucas o más, por ir a una cantante que los dejó votado en la mitad. Aquí está el reporte de Fernando Larraín de qué es lo que ocurrió. Perdón el desorden de la entrevista. La Madonna cantó siete canciones, se puso a llover y se fue. Me voy de esta mierda, dijo. Ahí está, ahí está, era Madonna. Madonna. Me voy de esta mierda, dijo. Me voy de esta mierda. Oye, perdón. Ahí está. Y pone a Madonna, que se vaya la mierda. Oye, siete canciones y se va. Y vos crees que le cernas, que te van a devolver algo la plata, por ir a ver a Madonna. No, 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 nosotros estamos avisando con tiempo. Igual estamos expuestos a que alguien vaya al CERNAC, podría ir. Pero queremos ayudarlos, queremos ayudarlos, así que atentos. Volvemos al origen de la ópera rock. No sé en qué parte estábamos hablando. Ah, a mí me motiva mucho juntar rock, juntar con temática mapuche y más encima una ópera. Bueno, también te quería contar que el show, aparte de la puesta escénica de los músicos, también contamos con proyecciones, en donde tenemos animaciones que van un poco acompañando a los temas. Entonces, por ejemplo, en tema de la batalla de Tucapel, que no teníamos los recursos como para poner a gente a pelear ahí en el mismo escenario, entonces hicimos un videoclip, una animación, que muestra toda esta lucha en la pantalla y nosotros tocando en vivo. ¿Es videoclip con imágenes de mapuche y de españoles peleando? Correcto, sí. ¿Pero te la choreaste de YouTube? No, no, la hicimos nosotros. No, la hicieron. La grabaron una vez, pero no van todos los actores todas las veces. No, no, es que es animada. ¡Ah, animada! Perdón, si yo no escucho. Si yo no escucho. Son imágenes animadas, sí, son imágenes. Genial, genial. Oye, y un poco para la ignorancia, en los toquis, los líderes mapuche, Lautaro es el más capotón, ¿no? Caupolicán, ¿cuál es la cronología? ¿Te sabes la historia o no? Solo te sabés tu ópera rock y no me metás en otros problemas, Nicolás. ¿Cuál es el más grande de todos? ¿Es Lautaro o no? Eh, Lautaro es como de los más grandes, el más conocido, pero Pelentaro también fue muy importante. Fue como el último toqui, digamos, que logró finalmente que los españoles ya no intervinieran, claro. Pelentaro. Pelentaro. Ya, pero los que uno conoce, Caupolicán, Colo-Colo, los típicos, los típicos, ¿no? Claro. Y Lautaro es el que lidera la muerte de Pedro Aldivia, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Y cómo es la historia que contaste? Porque él aprende cosas en una zona, en Santiago, peleando con Inés de Suárez y vuelve al bio-bio a enseñarle a su gente. Lo que pasa es que cuando él era muy joven, llegó Pedro Aldivia con sus tropas, mataron a la gente y se lo llevaron a él. Perfecto. Y Pedro Aldivia lo empezó a educar desde pequeño y, bueno, esta parte no es tan oficial en la historia, pero se dice que se hicieron muy amigos ellos. Ya. Y que se generaron un vínculo como de padre-hijo entre ellos. Perfecto. Entonces, de hecho, la problemática que nosotros tratamos también es eso, como el conflicto entre el padre y el hijo y el hijo que tiene que finalmente asesinar a su padre. Matar al padre, qué buena. Claro, eso es como así. Ya. Y entonces, Lautaro aprende técnicas de guerra a estos españoles. Correcto. Porque, perdón, los mapuches eran muy pacíficos, digamos. O sea, eran un pueblo guerrero. Era un pueblo guerrero, pero no, 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 o sea, no para estos españoles de mierda que llegaron a disparar a Mansalva, ¿no? Claro, o sea, es el único pueblo en Latinoamérica que pudo... Que pudo rotar a estos gallos. Claro, claro. Y mucho de eso lo aportó Lautaro con lo que él había aprendido y con lo que les enseñó. El uso de las armas, de los caballos, las tácticas militares, todo eso. Ya. Y cuándo tenemos obra? Leo, cuente usted, por favor, hagamos como noche gigante que hablan los dos invitados. El 20... 30. Perdón, perdón. El 30 de este mes. No me cambié la fecha porque ya tenemos conflicto con la de nosotros. Además, con la de usted estamos con el mío, Bruno. No, sí, yo tengo la cabeza en otro lado también. Ya. El 30 de agosto, en la sala SC de Gaña, la pre-venta, aún hay pre-venta, sí, a 5 lucas y en la puerta 7 lucas. Perfecto, perfecto. Y ahí va a estar la hora, ¿a las 8? 9. 9. Y la pre-venta, ¿dónde se puede encontrar la entrada para la ópera rock? Estamos en eventreet.cl. Ahí, en esa página pueden encontrar... Eventreet. Sí. Eventreet. Así como suena con T final. T-R-I-D al final. Eventreet. Eventreet. Ah, perfecto. Y también nos pueden contactar a nosotros en nuestra fanpage, Lautaro Toki de Tokis. Lautaro Toki de Tokis. O nuestro Instagram también. Bien. ¿Y cuánta gente actúa en la obra? Son tres cantantes principales. Leo Pedro Valdivia, está Lautaro y está Colo Colo. Esos son como los personajes. ¿Cuál es el que sentaron en la pica? Capulgan. Capulgan. Y el que le cortaron las manos era Calvarino. ¿Y Calvarino era Toki también? No. No. No, creo que no. Calvarino no era ahí. Era Guerrero, ¿no? Era Guerrero. No, no, no era Toki. Ya, ahí está. Las típicas referencias mapuches que uno sabe que no cachaban nada. No, lo que yo decía es que no es que era un pueblo guerrero, pero con todo este conflicto con los mapuches que había leído muchos artículos, soy muy seguidor de Pedro Cayuqueo y con gente que cacha el tema y lo que dice que los mapuches son un pueblo muy dialogante, de muchos diálogos, tanto en la interna como eventualmente con los adversarios. Y esa torpeza española que hemos heredado, no supimos entenderla para tener la caga que tenemos, ¿me entiendes? Lo digo yo desde gente vinosa a la raíz. Mi mamá, ¿qué es esto? No, cuando tú te metes y lees con detención la cultura mapuche. No es como se cuenta. O sea, hay mucha carne ahí. Hay un pueblo dialogante, muy interesante, un amor a la tierra, que el día que la descubramos no vamos a tener los conflictos que tenemos, ¿cachai? Se puede llegar a una convivencia con el pueblo mapuche. Y me parece que cuando tú me mandáis el mail y veo intenciones de una ópera rock, yo creo que por ahí va el camino de aportar granos de arena de este diálogo con el pueblo mapuche, ¿te fijas? Absolutamente. O sea, el diálogo siempre va a ser lo más importante y aparte que no podemos desconocer, bueno, es la típica, digamos, un poco cliché lo que voy a decir, pero no podemos desconocer nuestros orígenes. Nuestros orígenes, claro. Y entiendes que hay una ignorancia total, güey. Uno en el colegio te pasan así los líderes mapuche y uno no se detiene, güey. La araucana te habla en una cosa así como que no te detienes a pensar lo que está escrito ahí, a reflexionar. Entonces cuando uno lee de repente este conflicto y va escuchando a gente que entiende un poco más, loco, esto es mucho más profundo y esta gente es muy interesante. Ah, el pueblo mapuche, el estigma de los que ponen bombas en los camiones, güey. Hay mucho más. Entonces cuando ella opera rock dijo, pongamos un granito de arena a la convivencia con una etnia fascinante que es parte de nuestra sangre, güey. A mí lo que me pasó cuando empecé con esto, yo conocí el personaje, digamos, de una manera muy al azar, por así decirlo. Te tomaste con un lautaro y fuiste a leer un cómic. Claro, y empecé a leer y cuando empecé a componer como que me empecé a meter más en el tema, sin cachar mucho del pueblo mapuche. Y realmente después fue como, oh, qué bacán, ¿cachai? O sea, como realmente aquí hay algo que hay que explotar, hay que entregárselo a la gente que la gente conozca y de ahí como que de alguna manera tomé una responsabilidad un poco de, a través de lo que yo sé hacer, poder también mostrar y llegar a más gente que probablemente no llegaría al pueblo mapuche si no le ponía otra cosa que los atraiga. Claro, exacto. Y cuéntame, ¿y la música es en vivo? ¿Tenemos una banda en vivo? Es en vivo, pero la música es orquestada también, pero no tenemos orquesta, entonces la orquesta está grabada. Va al background. Claro, y la banda en vivo, bajo guitarra. Y Leo firme y con la voz, se me desafina entre medio, pero al día y a algunos minutos. Leo, maestro. Yo creo que lo más importante a destacar de esta obra, más allá de lo, obviamente, lo cultural y qué sé yo, de lo de nosotros, los chilenos y todo, es que es para todo público. Es súper importante saber eso, porque al ser cultural, uno dice, bueno, realmente hay que entender más de la cuenta, no, esto es súper didáctico, generalmente interactuamos harto con lo, no con el público directamente, pero sí con la masa, más encima ellos van a estar viendo, qué sé yo, lo que está pasando en el video, entonces es casi que es ir a una clase de historia, pero con onda y con roca. Claro, no, no, la profesora, adelante, tome nota, Lautaro, era un valiente luchador. Oye, y de hecho, fantástico. Sí, pues de hecho también la hemos mostrado en colegios y muy exitosamente. La matan, pues los cabros se motivan mucho más que estar pasando la historia de golpe. Aparte que les sacan la clase matemática. Sí. No, lógico, capiemos. Oye, ya, pues, hoy se nos acabó el programa. Se nos acabó, ya quedan tres minutos. Oye, espérate, algo voy a decir de ópera rock, de la música, el background, ya. Y has postulado fondos estatales que se pongan para que la obra siga. Muchas veces. ¿Y? No ha pasado nada. ¿Y por qué te han dicho por qué? No está bien formulado el proyecto. Es intangible. Sí, ese ha sido siempre el... Qué entregable le vamos a dejar a la gente. Pero, bueno, no sé. ¡Pela nomás! Puedes escupir. Es la vida. Igual... Hay que seguir nomás, ¿cierto? Sí. Prefiero no hablar de ese tema, pero nos ha ido mal con el tema de los proyectos públicos. De los fondos públicos. No, hay que darle nomás. Ojalá este video queda en las redes, transmítanlo. Ópera rock, esto que yo te voy a decir el dicho, Felipe, el burro coge por insistente, no por bonito. Pero las concesiones, ¿por qué no le peguen un balazo al funcionario que te dijo que no primero? Se nota ahí y ya le digo, ¡no, cántate! No, tranquilo. El único animal que se come un tigre, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? El gusano. Y que por dentro que haya ido a hacerte amigo. Lléneme una analogía. Sí, sí. Es muy cierta. Porque nos han enseñado a... Siempre tenía o era un sumiso, güey, o era un rebelde y todo, güey. No, siento que me esclare. Que ser inteligente. Es que es el día entero vivo. Exactamente. Porque nos han enseñado al antagonismo, que es una torpeza. Tú eres de derecha, tú eres de izquierda, tú eres... Es un error eso de arrafar. Hay una manera mucho más inteligente. Hoy día con Viro, hoy día por todos lados está saliendo esto que tenemos que dialogar de donde seamos y como seamos. No tirarle toda la foca. Ya. ¿Qué fue eso? Bueno, después de este mensaje didáctico, cultural. Lolito, estamos... Perdón, perdón, no, 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 por favor, repasen. La última invitación más... Sí, para que, por favor, vayan todos, va a estar re bueno el show, viernes 30 de agosto, sala SCD Egaña a las 21 horas. Ahí está, y ya sabe la prensa, los medios, pónganle bola a este tipo de temas y van a ver que hay más carne de la que pensamos.